¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal que lleva mi nombre. ¿Cómo andas, agente? Yo acá tomando unos matecitos tempranito a la mañana, con el sol en la cara. Está hermoso hoy, yo tengo una alergia, agente. Ay, qué baja. Tengo unos ojos llorosos, capaz me escuchan medio congestionada. Ignorenlo, no es que esté dormida, es que no puedo con mi vida, porque apenas sale un poquito de sol y las plantas hacen esto con sus ramas, hacen como... Porque ven que soy una primavera y yo ya, roja, toda llorando, moco, o sea, me pongo mal. ¿Les doy un consejo? Si ustedes ven que una persona tiene mucha alergia y empieza a estornudar, y empieza, empieza... No le digan, salud, salud. O sea, no hay nada que empeore más la situación de alguien que está en un ataque de alergia, que no puede parar de estornudar, que le pica el paladar, que le pican los ojos, que llora, que no puede parar, que alguien diciéndole, salud, 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 vas a explotar, ¿eh? ¡Eh, qué manera de estornudar! ¡Es una máquina! Me he cambiado el color del labial, porque en el video anterior me dijeron, pillina, pillina, no te hagas la boluda, ya no estás queriendo vender ese tono de L'Oreal, porque como quien no quiere la cosa, no estás haciendo todos los videos, y la verdad que tenía razón, así que hoy me puse el rojo, que me pasó acá la gente de... Ah, no, mentira, mentira. No, chicos, yo, todo de mi bolsillo y todo medio viejo, ¿viste? De marca. De primera marca, pero comprado el año de Niaupa. ¿Ustedes sabían que los labiales se vencen? Tengan cuidado con eso, se le hacen hongos todos, es medio peligroso. Uno piensa que lo puedo usar toda la vida y no, sadly no. Bueno, gente, hoy voy a hablar de un Timuki que me viene ocupando estos días, porque la verdad, a mí me pasa mucho, que por ahí hay temas que están ahí, están ahí instalados, están dando vueltas por todos lados, pero a mí es como que de un día para el otro los empiezo como a ver de otra manera. Como que me pasa mucho eso, que se me cae un velo y digo, che, acá hay algo, boludo, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? Acá todo está raro. Y me está pasando eso con el odio en redes sociales. Porque si ustedes estaban diciendo, ay, Bel, por favor, se habla del odio en redes sociales desde que las redes sociales existen, básicamente. Y sí, yo entiendo, hay un montón de cuentas que se ocupan de eso, etc. Pero a mí me parece que hay como una exacerbación de ese odio de la pandemia para acá. Como que yo siento que el encierro, hay algo en los formatos, que no sé qué es, que hizo que eso se exacerbe. Y sobre todo en TikTok. TikTok. O sea, mucha gente cree que la mayor, como la red social más tóxica, más agresiva, es Twitter. Pero no, gente, es TikTok. TikTok se volvió un repositorio de odio, de agresiones gratuitas, de gente que ni siquiera entiende de lo que va el video. O sea, en el comentario se ve que la persona ni siquiera entendió a dónde apuntaba el video. Gente muy soberbia, gente que cree que sabe todo. Gente que le discute de, no sé, de ortodoncia a un ortodoncista matriculado. Como un tipo que tiene cinco diplomas pegado atrás y dice, no chicos, hace mal sacarse el alambre con una pinza y abajo. Y alguien dicele, no, porque vos no sabes nada. Libertad para los dientes. Y es como... Y es realmente impresionante el nivel de hate que se está recibiendo en redes sociales. Así que yo voy a ocuparme de eso en el día de hoy. Vamos acá. Vamos a hacer un experimento. Primero. Voy a poner el navegador para que lo veamos juntos. Voy a agarrar, estoy acá en mi TikTok, y voy a agarrar los primeros cuatro videos donde aparezca gente, donde aparezcan personas, no perritos, ni gatitos. Donde aparezca una persona haciendo un video, los primeros cuatro, así voy a parar, en alguno aleatorio. Acá hay uno, ven. Bueno, acá hay una persona que nos está mostrando algo, ¿no? ¿Qué nos está mostrando? Es un mate, pareciera, ¿no? Un termo, ¿cómo te he instalado en el camión? Vamos a abrir los comentarios. Ya, al décimo comentario, quiero pensar que no lo usás conduciendo. Está tomando mate, ¿no? Y el tipo le contesta así, amigo, voy a 110 tomando mate. Como, ¿es en serio? O sea, me imagino que no manejás tomando mate. Lo hiciste un chiste para... Ya lo empiezan a agredir. Ya lo empiezan a agredir. Ya lo empiezan a decir, me imagino que no estarás... ¿Para qué querés eso? Si cuando estás estacionado podés servir normalmente mate. ¿Qué te pasa con él? O sea, ya la gente lo empieza a agredir al tipo que simplemente subió un video de su mate. Vamos con otro. Acá hay otro. Una chica. ¿No? Estaba aquí hablando a cámara. No sé. Yo lo voy a poner sin audio porque... Está ahí en una fiesta, divirtiéndose. Los primeros mensajes, genia, no sé qué. Ya, el tercer comentario. Rubias. Cierran la boca y siguen tirando bebidas. ¿Ese hicieron? Bueno... No sé de qué está hablando la chica en el video. Pero pone... Te dejaron y a los dos meses ya andaba con otra onda. La estaba ardeando para andar a saber qué. Lo orgulloso que deben estar los padres. O sea, ya... Agresiones. Vamos con el otro. Una chica hablando a cámara. Con su perrito. No sabemos qué está diciendo, ¿no? No importa. No importa lo que esté diciendo. Ah, miren. Esto pasa mucho en TikTok. La chica le está mostrando que a su perrito le gustan las pantallas. Que cuando ya le pone algo en la pantalla, el perrito se queda mirando. Ya, alguien. Ay, no le va a hacer mal a los ojos. No se vayan a lastimar sus ojos de ver tanto tiempo aparatos electrónicos. Ya, gente que da consejos. Esto lo hablamos mucho en TikTok. Vamos, con uno más. Una chica que da consejos sobre salud mental. Mensaje. Ahora digamos algo que nadie sepa. Qué obviedad. O sea, ¿qué necesidad tenés de comentar eso? Alguien que hizo un contenido sin daño a nadie dando un consejo. Haciendo una cosa linda para sus seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo realmente me sorprendo. O sea, la facilidad con la que la gente opina algo hiriente de los demás. Hagan el experimento ustedes. Vayan a cualquier publicación de cualquier cosa que tenga más de 10 comentarios. Y empieza a aparecer gente tirándoles mala onda. A mí me pasa todo el tiempo. O sea, yo estos videos los hago con todo mi amor. Hago lo mejor que puedo. Para que se vean bien. Para que se escuchen bien. Para que estén lindos. Para pensar ideas para ustedes. Trato de guionarlos. De que tengan un hilo. De que sean entretenidos de ver. ¿Y sabes la cantidad de gente que me bardea? Esto es inmirable. Flaca, sos inaguantable. Qué porquería. ¿Quién te juna? Ay, te dejo de seguir porque sos infumable. ¿Sabes la cantidad de gente? Todo el tiempo. Todos los días. Y uno cuando hace contenido en redes sociales. Se prepara para que pasen esas cosas. Y la verdad a mí. Me entra por un oído. Y me sale por el otro. Medio, o sea, posta. Me chupa un huevo. Medio me divierto. A veces los deliros. Les pongo. Y el otro día un chico me pone. Te voy a dejar de seguir porque no sé qué. Y le pongo ahí el diálogo de ocupas. Andá, máquina nomás. Nadie te detiene. Porque la verdad que, viste, llega un punto que uno dice, bueno, esta gente estaba mal. Pero hay un montón de gente en internet que no es creadora de contenido. Sino que está ahí compartiendo un video de su perrito que le gusta ver una pantalla. Dice, mire qué flash, cómo le ponga a mi perrito los dibujitos y se queda mirando. Y tiene gente bardeándola. Ay, ¿sabías que tu perrito se puede quedar ciego? Ay, flaca, sos un irresponsable. Ay, ¿sabías que...? ¿Gente se puede encalvar? O sea, si ustedes se van a fijar en YouTube. Miren, les voy a mostrar algo. Si ustedes se fijan en YouTube y buscan, respondo a mis haters, se van a encontrar con miles de videos. Miren, Jex, Auronplay, eBay, Pablo Agustín, Antonio García, Patri Fashion, Elena Pons, Juan Carlos. Yo no los conozco. Bueno, muchos sí, no, a Pablo Agustín, a eBay sí. Pero digo, hay muchos que no conozco, pero son muy masivos. Con 35 millones de reproducciones. Lo primero que te muestra YouTube. Miles de videos de gente respondiendo a sus haters. O sea, es un tema que los creadores de contenido viven a diario. Que es miles de personas que están agrediéndolo sistemáticamente en redes sociales. Pero porque sí, además, o sea, ni siquiera es que... Porque, a ver, si vos pones en redes sociales a tal minoría hay que matarlos a todos. Porque, bueno, y hermano, a vos hay que hatearte y además hay que meterte en cana. O sea, porque estás repartiendo discursos de odio, si sos racista, si sos xenófobo, si discriminas a las personas por cualquier condición física. Bueno, toda esa gente, bueno, te van a agredir. Te van a agredir porque sos una mala persona y estás haciendo un discurso de odio. Pero esto, lo que ocurre, es que hay gente que nada, simplemente agrede. Y lo hace muchas veces de forma anónima, ¿no? Porque sí, tipo, porque sí. E incluso se empiezan a pelear entre ellos. Es realmente increíble. Porque, claro, la gente te empieza a defender si sos creador de contenido. Se empiezan a pelear entre ellos. Es realmente impresionante. Y yo creo que uno de los, como el sumum de este hate, fue algo que ocurrió en 2020, que se vivió como una broma de internet. Pero para mí fue algo muy salvado. Siento que no se le dio como... O sea, si bien tuvo mucha relevancia, siento que la gente no dimensionó lo que fue eso a nivel como experimento social. Porque la persona que lo hizo, lo hizo como un troleo. Pero fue para mí un alto experimento social. Que fue el mega troleo de Instagram del 2020. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en 2020 pasó esto. Cambiar de nombre en Instagram la broma viral de moda. Un chabón hizo un video diciendo que vos podías cambiarle el nombre a tus amigos de Instagram. Miren, lo vamos a poner para que lo vean. Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente le das a editar perfil. Aquí el primero que te aparece es nombre. Lo borras. Pones primero el arroba de la persona a la que... De la cuenta a la que le quieres cambiar el nombre, ¿vale? Yo voy a poner esta. Espero que se esté escuchando porque está muy bajito y no tengo manía de subirlo. Está al máximo. Bien. Luego recargamos. Importante. Le das a editar otra vez. Y aquí tienes que poner lo que quieres que aparezca de nombre, ¿vale? Así rápido. Y como podéis ver, nuestro nombre no ha cambiado. Sin embargo, nos vamos a la cuenta a la que le hemos cambiado el nombre, ¿vale? Soy pasta. Y como podéis ver, le hemos cambiado el nombre. Ahora. Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente. Este chabón hizo eso y lo que ocurre realmente cuando vos haces eso es que a vos se te cambia el nombre. El tema es que cuando vos lo cambiás dos veces seguidas, Instagram te prohíbe cambiarlo por 14 días. Para que la gente no se esté cambiando sistemáticamente el nombre, Instagram tiene una función automática que es que vos solo podés cambiar el nombre dos veces cada 15 días. No podés estar cambiándolo sistemáticamente. Sistemáticamente. Me dicen mucho que yo hago esa palabra. Tengo ese latiguillo. Entonces. ¿Qué pasó? La gente cayó en esta broma porque además hay que decir esto. El hater es muy falto de inteligencia. O sea. Suelen ser medio cortina. Porque la gente inteligente dice, oh, ¿qué pasa esto? Y sigue largo. No se detiene a poner comentarios mala onda. No gasta el tiempo en el hateo. Y menos va a gastar el tiempo en ponerle soy un boludo a un vecino en el Instagram. O sea. La gente que cayó en esta broma convengamos que muchas luces por ahí no tenían. Si ustedes cayeron, bueno. A todos nos puede pasar. Yo era alterna. Yo era alterna. Yo usaba collares de pelotas y una mochila con peluche de Miranda. Y entonces no puedo hablar mucho tampoco de ser muy brillante. Pero bueno, la cosa es que la gente empezó a hacer esto y fue espectacular. O sea, fue el mejor día de mi vida, boludo. Había miles de personas con los nombres cambiados en Instagram por 14 días. Pero a ver. Este experimento social fue espectacular. Porque deja en evidencia varias cosas a la vez. Yo creo que esta persona no dimensionó lo que estaba haciendo cuando lo hizo. Porque deja en evidencia, primero, la cantidad de gente deliberadamente mala que hay. O sea. ¿Cómo? Porque a ver. Mucha gente lo hace en joda, ¿no? Yo le pongo a mi amigo lo hace. Eh, no sé. Soy un gil. Y automáticamente le mando un mensaje. Le digo, fíjate tu nombre en Instagram. Y nos cagamos a risa de los dos porque es mi amigo. Hay mucha gente que hizo eso, ¿no? Que puede ser que haya hecho como un amigo. Pero hay muchísima, muchísima gente que lo hizo con muchísima maldad. Pero la segunda cosa que deja en evidencia es la hipocresía de las personas. Porque acá viene el tema. Para mí, mucho del hate viene de que la gente lo hace de manera anónima. Y lo hace porque nadie los ve. Porque en la vida real no van a estar diciéndole en la cara a una persona. Sos un idiota o no sé qué. Paren que las voy a poner en otra imagen. No le va a estar diciendo, sos un idiota. Lo que haces es una porquería. Jamás se lo va a decir en la cara. Lo hace porque en redes sociales es como que nadie lo ve. Lo puede hacer desde el anonimato. Y este troleo lo que hizo fue exhibir a todas esas personas. Y lo que empezó a pasar es que muchísimas, muchísimas personas tenían en su perfil de Instagram cosas como Namaste, Lifestyle. Lo importante son las buenas energías. El amor es lo mejor. Y de nombre tenían gorda, ta, me gusta la pija. Así, ¿entienden? O sea, una persona que en redes sociales se muestra como Namaste, lo más importante es el amor, en su interior y cuando nadie los ve, quiere ponerle a otra persona en su perfil esa barbaridad que acabo de decir, ¿entienden? Esa persona es gordofóbica, es racista, es homofóbica, es violenta, es cruel. Y esconde todo eso en su interior y exhibe otra cosa. El tema es que en ese esconder lo tiene tan reprimido que lo suelta en cualquier lado, en cualquier contexto. Y esa es la explicación para mí de que, por ejemplo, en TikTok haya videos de cualquier cosa, de alguien haciendo galletitas y haya gente insultándolo abajo. Porque hay gente que en la vida cotidiana reprime su odio. Miren, les voy a mostrar los mejores de esos troleos, lo que fue tipo el highlight, que hicieron un hilo de Twitter. Gracias a los hilos de Twitter, la gente que hace eso. Amo a la gente de internet que hace cosas tipo gratis y se entretienen a todos. Este usuario, KimeiHERRERA01, hizo un hilo con los mejores del troleo, ¿no? Lo más habitual, esto, ¿no? Tengo el pene chico, como... Porque además, en este... Otra cosa que se exhibió en este gran experimento social que fue para mí el troleo de Instagram, fue estas cuestiones que la sociedad tiende a negar que son la homofobia, el racismo, el clasismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, ay, yo no soy racista, pero después tenía de nombre negro no sé qué, boliviano no sé cuánto. O sea, miren esto. Un racbear que tiene, soy un boliviano. ¿Por qué? Porque esa persona considera que ser un boliviano es malo, pero además acá está exhibiendo varias cosas. Está exhibiendo que es xenófobo, que es cruel, y que es medio gordina, porque para caer en esa broma... Bueno, acá. Me gusta que me toque mi tío. Los que querían cancelar a la faraona, ¿eh? Esta es la gente que quería cancelar a la faraona. Esta es la gente que decía, ay, ¿cómo van a hacer chistes sobre eso? Ahí está. Bueno, ven este. Soy pelado con orgullo. Eso es muy naif, ¿eh? Eso es lo que yo les decía de un amigo. De que, bueno, ese se lo quiso poner a su amigo, ¿entendés? Y es por ahí una pavada. No es con crueldad. Un dictador que no voy a mencionar, muerte a los, y una colectividad de una religión que no voy a mencionar. Ya se la imaginan, no quiero mencionarlo, porque tengo miedo de que YouTube interprete que estoy... diciendo cuestiones de odio. Me gusta la... en el... cuestión homofóbica, obviamente, ¿no? Pero además, esto lo hicieron desde la cuenta de un club. O sea, el nivel de pavada. Me... Tengo relaciones sexuales con negras... villeras. O sea, clasista. Racista. Todo en uno. O sea, Bauti, sos un santo, la verdad. Soy un paraguayo cometraba. Cenófobo. Homofóbico. Pero, ¿cuál es la bio del señor? Fútbol, familia. Mi vida no es perfecta, pero tiene momentos maravillosos. Bueno. Otro... Bueno, y esto fue hermoso, esto fue hermoso. La gente que empezó a justificarse. Este, por ejemplo, dice, tengo un micropene, ¿no? Se puso. Y la abajo dice, no fuimos nosotros, no deja cambiarlo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando recién fue la broma, pensó que iba a pasar desapercibido, y empezó a decir, ay, no, empezó a inventar que lo habían hackeado. Ven, acá hay otro, por ejemplo, que pone, jaja, regiles, lo peor es que no me deja cambiarlo, como que lo habían trolleado. Y claro, después cuando saltó la ficha de por qué había pasado eso, quedaron mucho peor. ¿Por qué quedaron? Como unos tarados que cayeron en la broma, pero encima peor porque quedaron como que lo hicieron disimular y yo, más como estúpido. Esta es la peor. Miren esta, miren esta, por favor. Anto Chávez rompe hogares. O sea, la chica no borró el arroba ni siquiera. Entonces se deschavó de a quién se lo quiso poner y no lo puede sacar en 14 días. De eso no se vuelve, de eso no se vuelve. Encima parece una chica chica, o sea, el colegio no puede entrar. Ay, estas, estas chicas, no, 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 tengo novia, no me sigan. Me cambiaron el nombre y no lo puedo sacar. Pone, chicas. O sea, esta persona se lo quiso poner al novio, gente, le quiso cambiar al novio, la vio, de que tenía, ay, yo no puedo creer. No, 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 qué fuerte, qué fuerte. miren esto, miren esto, esto es hermoso, este es hermoso, mirenla, la vio, somos maestros de las palabras dichas, pero esclavos de las que dejamos pasar. Y en el hombre, que se cambió de troleo, tengo sida. La chica ve que le pasa esto y pone. Mirá el gracioso que puse en mi perfil tengo sida, ¿sabes? Algo, personaje sin vida social, yo no voy a cambiar mi perfil ni cerrar la cuenta, lo voy a dejar en apoyo estos 14 días para las personas que sí sufren esa enfermedad. Parásito social, no juegues con algo que causa tanto dolor y perjuicio, fomentar las acciones nobles y buenas, aprender a ser feliz sin dañar. O sea, esta persona es un poco lo que les decía antes, cuando se cae la careta de la hipocresía de redes sociales, de que es todo paz y amor y que es todo igualdad y no sé qué, se desespera y empieza a querer hacer una mentira para poder sostener esto, gente, la desesperación. Y así, gente, así hay miles, miles de personas que se cambiaron el nombre por cuestiones xenófobas, racistas, homofóbicas. O sea, realmente fue hermoso ese experimento porque además viene a explicar algo del orden de por qué, de dónde radica el hate, que es en la hipocresía, en que la gente tiene en su imaginación un ideal de persona, o sea, es como que la gente sabe lo que está bien y lo que no hay que hacer, porque si no, no lo harían en secreto. Y ese es el tema. Cuando alguien dice un comentario racista, xenófobo, homofóbico, así espantoso, en televisión, frente a cámara, ese tipo es una mierda de persona. Pero él genuinamente cree eso y defiende eso. En estos casos es mucho peor porque esta gente lo hace en secreto, de forma anónima, de cuentas anónimas, porque cree que está mal. O sea, tiene como una contradicción en su cabeza. ¿Sabe que está mal ser racista, ser clasista, ser homofóbico? Porque si no, lo haría viva voz y no lo hace. Entonces, es como que aprendió que eso está mal, pero en el fondo lo cree. En el fondo, quiere sostener esos discursos de odio, ¿se entiende? Pero claro, exhibe que está mal porque es como que aprendió que está mal. Pero en su cabeza hay una disputa tan grande entre lo que piensa que está mal, lo que piensa que está bien. Entonces, es esa persona que pone esas barbaridades en su Instagram y después está por la vida dando lecciones de moral. Y por eso lo hacen de cuentas anónimas. Y para mí, por eso, hay tanto hate y tanto odio porque lo tienen como reprimido, como que no saben qué hacer con eso. Hay una lucha interna en sus cabezas entre lo que está bien, lo que está mal, lo que aprendí, lo que tengo que decir, lo que no. Y es como que les agarran una desesperación y esa es la desesperación que se agarra cuando quedan exhibidos este tipo de bromas que empiezan a inventar una historia para que la gente no crea que son así, para que la gente no vea lo que en realidad son. Porque, a ver, a mí jamás me pasaría que se me ponga mi nombre en Instagram en... no sé, no quiero decir una barbaridad por las dudas porque no quiero que me van en el video, ¿entienden? Porque yo no pienso eso. ¿Entienden? O sea, si te pasó, es porque genuinamente pensás esas barbaridades. Entonces, todo ese ataque que les agarra desesperación es porque quieren ocultarlo que es realmente la verdad. Entonces, para mí hay dos cuestiones en el hate. Una es esa y otra es gente que le frustra mucho que otra persona haga lo que ellos quisieran hacer. O sea, hay gente que sueña con hacer eso que está viendo y que por algún motivo no lo puede hacer, no se anima, no le sale, o para mí es porque no se anima o porque no creo que nadie sea incapaz de hacer nada. Entonces, le sube como un odio de que la otra persona lo esté pudiendo hacer que tiene que criticarlo. Y este es el fenómeno de si no lo hice yo, es una mierda. Que eso es muy común incluso en gente muy, muy grosa, gente muy inteligente, muy talentosa, muy, muy arriba, que ve algo que por más que esté viola y que esté lindo y que la otra persona lo hizo con amor o que esté incluso buenísimo, sí, está bueno. Igual para mí yo lo hubiera hecho, pero no lo hiciste. ¿Te das cuenta? No lo hiciste. Entonces, o sea, me llama la atención que haya gente que es incapaz de ver algo bello o algo positivo, siempre tiene que haber como un pero, como una crítica o incluso una burla. Ven a alguien que está intentando hacer algo lindo, algo divertido y se burlan. Y el tema es que fingen que no. Y realmente a mí me parece como increíble y medio gracioso, por eso yo como que me río y medio que el hater me echo por un huevo y me río. Porque justamente estoy pensando en esto, digo, guau, el quilombo que tiene esa gente en la cabeza que es como entre lo que está bien, lo que está mal, lo que quería decir, lo que no, la frustración. O sea, un quilombo que lo primero que es es decir algo malo, como no pueden soportar ese caos que tienen mental. Y es, para mí, realmente va para ahí la cosa. Como que digo, guau, y ese troleo de Instagram fue el experimento social del siglo, dejó en evidencia toda la vez, dejó en evidencia las miserias de la sociedad, la misoginia, la homofobia, el racismo, el clasismo, dejó en evidencia la hipocresía, dejó en evidencia el miedo que tiene la gente de que se vea lo que realmente piensan, dejó en evidencia de lo que realmente piensan. Realmente me pareció como espectacular, me acuerdo cuando fuese troleo, no podía más, estaba hablando con mis amigos, con mi familia, diciendo, por favor, miren esto, es espectacular. Había una, me acuerdo que ahora no la encuentro, pero que había puesto algo de los gays, como de puto, no sé qué, y puso un texto fingiendo que lo había hecho a propósito por los derechos del LGBT y la bandera, y no sé qué, por favor, es que no, de eso no se vuelve. Ay, bueno, gente, hasta acá el video de hoy espero que les haya divertido un video de domingo así medio express para reírme con ustedes del mega troleo de Instagram. Quiero que me cuenten sus experiencias con el hate, si es que reciben mucho hate, si es que no, si es que lo ven en redes sociales y dicen chistes raros, pero también me gustaría proponerles, que es lo que yo estoy haciendo ahora, no hacer ningún comentario negativo, o sea, bueno, salvo obviamente, lo repito, que estaba agrediendo a alguien, haciendo cosas espantosas, sí, pero si no es como, no me gusta algo, sigo, y cuando me gusta algo, algo, veo algo lindo, lo que sea, le comento algo, sí o sí, lo sigo implementando hace como una semana en TikTok, porque es como mi experimento social, veo un bebé, un perrito, alguien que está haciendo algo lindo, y digo, ay, qué lindo, y muchas veces sigo de largo, bueno, ahora me estoy deteniendo y le comento, ay, qué hermoso, ay, qué rico, ay, qué bonito, tipo, no sé, un video de un chico con la novia, ay, qué hermosa chica, ay, qué lindo, estoy así, todo lo que veo que me gusta, lo comento, todo, pero todo, ay, qué hermoso esto, ay, qué lindo video, ay, qué hermoso, todo, todo, y lo que no me gusta lo sigo de largo, prueben, no saben cómo empieza a cambiar la energía, les juro, es creer o reventar, yo creo que hay algo en el algoritmo también, hay algo en el algoritmo que si vos contestás mucho al hate y todo, es como que te vincula con gente que se pelee, comenta mucho, porque además, si ustedes se fijan en TikTok, de esos videos de respondiendo haters, bueno, en TikTok hay miles de miles de videos de gente que responde a los comentarios con un video de alguien que los está bardeando, o sea, bueno, este comentario que me están diciendo que soy fea, no sé qué, la verdad me llama la atención, bueno, miles de videos así, hay que empezar a ignorar a la gente que tira hate, ignorar, todo lo que sea lindo, comentar, no, qué lindo, no, qué lindo, qué lindo, y lo que no te gusta lo seguís de largo, durante una semana, fíjate, o sea, es re loco, a mí me pasó, muchas veces tengo el impulso, veo algo que no me gusta y tengo el impulso, qué pelotu es, y abro la caja de comentarios y digo, qué estás haciendo, si no te gusta seguir de largo, qué tienes que molestar a la gente, muchas veces me encontré a mí misma con eso, o sea, que cuando lo implementás, te das cuenta que vos también lo estás haciendo, entonces, nada, les propongo eso, como proyecto anti-hate de redes sociales, intenten, cada vez que, no les gusta algo, digan, no, no, y sigan, y cada vez que les gusta algo, pero lo que sea, aunque sea una boludez, tipo, ay, qué lindo lo que, por ejemplo, me encontré con un video de una chica de un perro, no sé qué, tenía un traje de lana espectacular, yo le comenté, che, qué buen traje de lana, o sea, hermoso, ¿por qué? Porque me gustó el traje, no me interesó el video, pero como estoy implementando esto de que todo lo que me gusta lo comento, me gustó el traje, le comenté, qué buen traje, boluda, tiene un montón de likes ese comentario, y así un montón de otros comentarios que he puesto, tiene muchos likes, muchos likes, porque la gente lo ve, o sea, qué cute, o sea, la gente está también harta del odio, entonces cuando ve algo lindo le llama la atención, entonces, me parece como, muy clave que podamos como, cambiar las energías de las redes sociales, porque si todos cambiamos en eso, todos, todos los que vamos a ver este video, ponen que este video lo vean mil personas, bueno, si esas mil personas lo hacen, y se lo cuentan a otro, y se lo cuentan a otro, esto es cadena de favores, gente, estoy para dirigir una peli, ah, quién era, María Pichat, no bueno, pero digo, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar un poco, un poco nuestro, nuestro algoritmo, nuestro nicho, viste que, viste que, internet es mucho nicho, mucho algoritmo, bueno, cambiémoslo chiquitito, cambiémoslo chiquitito, no al odio, bueno gente, nada, les mando un besito, y les invito a que me sigan en Instagram, nunca digo estas cosas de TikToker, perdón, de YouTuber, síganme en Twitch, síganme en Instagram, les mando un besito, los quiero mucho, adiós.